Las propiedades del plátano verde o banano maduro comparados con la leche materna. La leche materna en potasio contiene un 0.08%. En cambio, el plátano verde o banano maduro contiene 40%. 40.0% de potasio. Fósforo. Fósforo. La leche materna contiene 0.005% de fósforo. En cambio, el plátano verde o banano maduro contiene 6.09% de fósforo. En calcio. En calcio tiene 0.003% de calcio, la leche materna. En cambio, el plátano verde o banano maduro contiene un 0.20%, mucho más de calcio. El sodio contiene 0.03% de sodio. En cambio, el banano maduro contiene un 12.05%. Mire que el hierro contiene un 0.002% y el plátano verde o banano maduro contiene 0.10%. El magnesio contiene 0.005% de la leche materna. Y en cambio, el plátano contiene 0.70%. Entonces, les quiero decir, por favor, démele al niño cola de plátano. Compleméntemele con la leche materna. Si no le baja bastante leche, pues háganle una cola de plátano. ¿Qué pasa?